Así los quería agarrar, jugando muy a gusto, ¿no? ¿Cómo van? ¿15 mil a 20 mil? ¿No vieron qué hora es? ¿No les importa, verdad? ¡Claro! La que se friega soy yo, soy la que estoy esperando a ver a qué horas. ¡Se vienen a terminar a los señoritos! ¡Estoy harta, harta! Perdón, es mi esposa, es que no le gusta que llegue tarde. No, no, solo no me gusta. Sí, sí, no se fue, güey. Pero porque son todos los días aquí hasta las 5 de la mañana. ¿No tienen vida o qué? ¿No tienen esposas? ¿Qué? ¿No tienen casa? ¿Por favor, enamor? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Estás esposa también? ¿Qué quieres decir? ¡Esposa!